Por su parte, la asambleísta de Alianza País, María José Carrión, acudió a la Fiscalía para entregar documentación que, según ella, contiene pruebas sobre las denuncias que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, debe aclarar. Destacó que los documentos tienen información sobre algunos viajes de Rodas que no han sido explicados. La denuncia de la asambleísta tiene relación con las presuntas irregularidades en la contratación de la segunda fase del metro de Quito, asignada en el 2015 al consorcio Acción Audebrecht. Hay movilizaciones de ciertos sectores del municipio de Quito, una persona que viaja con el señor alcalde al Brasil, que miente a migración, que es el señor San Miguel, tiene movimientos en sus cuentas, que es una información extraoficial que tengo, de alrededor de 30 millones de dólares durante algunos años, y que incrementan en la época de la firma, el año de la firma del contrato con Audebrecht. Para mí es de mucha preocupación la respuesta que ha dado el alcalde en relación a la compra de su bien. Dice que no ha sido decontado, que sí ha sido decontado, que mis hermanos me prestaron, que no me prestaron.